El primer Infinite Inside ha salido a la luz, y como tal nos prometieron 343 industrias ha revelado cierta información del desarrollo de Halo Infinite, como bien ya habían especificado no esperen que esta información sea muy reveladora, pero sin duda hay algunas partes que valen bastante la pena mencionar. Ya me he leído todo el primer artículo de este Infinite Inside, así que en este video estaremos hablando de los puntos más importantes por resaltar, sin más que es hasta el final del video y comencemos. El artículo comienza dándonos la bienvenida al primer Infinite Inside, felicitándonos por este año entrante, recordándonos que en otoño de este mismo año tendremos al fin Halo Infinite, pero antes a partir de cada último jueves de cada mes 343 estará lanzando un artículo nuevo de Infinite Inside, en donde nos estarán dando nueva información del progreso de Infinite, así cada mes hasta su lanzamiento. En este mes de enero y que a continuación hablaremos se enfocaron con el tema del sandbox, y en los próximos meses estarán hablando y enfocándose acerca de los miembros que le dan vida a ZHalo y el equipo de audio, pero eso es tema para los siguientes meses. También comentaron que en los meses de junio, julio y agosto es cuando más contenido de Halo Infinite podremos llegar a ver, debido a que estos meses son esenciales en la industria de los videojuegos, obvio haciendo ilusión a la E3, así que en esos meses podríamos llegar a ver más que simples blogs. A continuación se presentan algunos miembros de 343 encargados en el sandbox de Halo Infinite, teniendo puestos como diseñador multijugador, diseñador principal de armas, diseñador principal de vehículos, entre otros cargos muy importantes. A continuación pasan a dar una breve explicación de lo que es el sandbox, así que esta parte se los leeré textualmente. Es genial tenerlos a todos a bordo hoy. Ahora bien, puede parecer una pregunta bastante sencilla, pero ¿Qué es el sandbox de un juego y cuáles son las responsabilidades del sandbox team en un juego como Halo Infinite? El sandbox del juego se refiere a todos los vehículos, equipos, armas y objetos con los que el jugador interactúa, básicamente todos los juguetes con los que puede jugar el jugador. El sandbox también incluye todos los sistemas de jugador y verbos como saltar, correr, valores de salud, tiempos de recarga del escudo, etc. El trabajo involucrado en la creación de estos es a la vez divertido y desafiante debido a gran tamaño y las expectativas de un Halo. La responsabilidad del equipo del sandbox es crear esos juguetes y guiarlos a través del ciclo de desarrollo completo, desde el concepto hasta el pulido, y finalmente el envío. En pocas palabras Spartans, el sandbox son todos aquellos objetos en el gameplay con el que puede interactuar el jugador, como armas, vehículos, granadas, etc. Nos mencionan uno de los mayores retos que ha tenido el equipo del sandbox, con respecto al agrado o desagrado de algunos jugadores de Halo. Debido a que Halo es una franquicia con más de 20 años, ha habido todo tipo de jugadores con gustos diferentes, y el equipo de sandbox trabaja para poder lograr un equilibrio perfecto entre aquel contenido que ya ha salido en entregas muy pasadas y entregas recientes. Por ello los comentarios de los jugadores es muy importante para ellos, para saber la opinión y el rumbo en que está tomando Halo Infinite, pero a pesar de intentar un equilibrio perfecto comentan que Halo Infinite no será como ningún otro juego antes visto de Halo. Y eso sin duda es muy bueno Spartans, pues en mi opinión no me gustaría jugar un nuevo juego de Halo que sea idéntico a uno anterior, pues no tendría ningún sentido el tener un nuevo juego de Halo. Es fenomenal que tomen ciertos aspectos de entregas pasadas, pero siempre dirigido para crear un nuevo contenido. Después comienzan a hablar acerca de algo que le llaman la doctrina de combate, esa sensación de combate matizado entre jugadores que solo proporciona Halo, la cual lo han llamado el baile. En donde encontramos aspectos como el equilibrio correcto entre el equipo de muerte, el movimiento, el modelo de salud basado en un escudo de energía, etc. Según 343 los jugadores se sentirán espartanos hábiles super soldados blindados, no soldados de infantería regulares. Cada arma o pieza de equipo tiene una sensación y una habilidad distintas para usar con eficacia. A partir del lanzamiento del juego, el sandbox en el apartado del armamento podría ir cambiando conforme las actualizaciones lleguen al juego, para mantener fresco las sensaciones dentro del sandbox del juego. Esto será algo similar a lo que sucedió con Halo 5 Guardians, pues tal vez algunos recuerden que en sus orígenes el rifle de asalto su mira era más robusta, y conforme llegaban las actualizaciones su mira fue volviéndose más pequeña y fina. Este tipo de cambio se refiere a 343 que podría llegar en Halo Infinite en el sandbox del juego. A continuación nos mencionan algunos aspectos importantes dentro del gameplay, como estar conectado a acciones y capacidad de supervivencia. Estar conectado a acciones se refiere a un gameplay natural sin fricciones, donde todo sea intuitivo y el jugador no tenga que luchar contra el propio juego para divertirse, ya sea en mando o para mouse y teclado para aquellos jugadores en PC. Capacidad de supervivencia Este principio transmite un par de valores importantes. Primero, la importancia de los sistemas en el juego que brindan al jugador la capacidad de evaluar la información pertinente sobre el estado de salud de ellos mismos, y de los oponentes para que puedan tomar la mejor decisión de combate posible. Los jugadores deben sentirse resistentes y fuertes cuando tienen los escudos levantados. La importancia de los escudos de energía como parte de la mecánica de salud general no puede subestimarse, al crear nuevos elementos en el sandbox que interactúen con el daño o afecten la vitalidad del jugador. Esto quiere decir Spartans que dentro del gameplay hacia campaña y multijugador, habrá nuevos aspectos importantes por tomar en cuenta, que podrían llegar a perjudicarnos vitalmente, o en su caso podríamos aprovechar para hacer daño a los enemigos. Ahora hablando acerca de los vehículos, de igual modo que las armas 343 menciona que los vehículos tienen una gran importancia en la campaña y multijugador, pues como responsables de ello tratan de hacer ver a los vehículos como importantes y fundamentales para una gran experiencia dentro del juego, utilizando todos los recursos del mapa, paisajes para colocar el vehículo correcto para cada ocasión, y hacer así el halo más expansivo hasta ahora. Continuando, siguieron hablando acerca del daño de las armas y algunos aspectos de estas. La nueva escopeta Bulldog. Es una nueva escopeta no tan poderosa como las ya acostumbradas y de carga rápida, la Bulldog es un arma versátil que proporciona al jugador el papel de una escopeta y un estilo de juego cercano con más frecuencia en el modo multijugador que los títulos anteriores de Halo, ya que es más bajo en la escala de letalidad de las armas y por lo tanto es más frecuente. Similar a eso queríamos una escopeta que abarcara el disparo rápido y reparta múltiples disparos rápidamente, ahí es donde sobresale el Bulldog. Así como esta habrá nuevas armas dentro del sandbox de Halo, con las cuales podremos experimentar y adentrarnos a territorios nunca antes vistos con armas comunes de Halo. Una vez llegando a la beta del juego los comentarios de los jugadores servirán de gran ayuda para saber en qué aspectos el equipo podría mejorar o modificar para una mejor experiencia de juego con respecto a este tipo de nuevas armas. 343 ha declarado también que en Halo Infinite tendremos así como nuevas armas, también tendremos nuevos vehículos y el gancho tiene otra función adicional que aún no ha sido mostrada y que están muy ansiosos por mostrar. Entre los vehículos nuevos nos han dado una pequeña descripción de uno, el cual podría ser una pequeña fusión entre un War Dog y un Scorpion. En el cual comentan lo siguiente, sintiéndose también como un War Dog pero teniendo la potencia de un Scorpion. Hasta ahora es lo único que sabemos de este nuevo vehículo, pero podría llegar a verse algo así, pues ya hemos tenido algunos vehículos similares en entregas pasadas como Halo Wars o bocetos que nunca llegaron a implementarse en los juegos. Finalmente terminan este pod con algunas palabras finales del equipo de Sandbox, agradeciéndonos la espera que hemos tenido en Halo Infinite y confiando en ellos que harán un gran trabajo. Así que bueno Spartans, hasta aquí terminamos con toda la nueva información de Halo Infinite, dada en este primer Infinite Insight. Ya saben que cualquier tipo de nueva información o noticia la pueden encontrar aquí en su canal Halo Games, así que podrían ayudarme suscribiéndose al canal y activando la campanita para nunca perderse ningún video. Así que bueno para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Así que un gran saludo para VegettaGamer777, Jesús Ontiveros, Celestiamoon, Ángel Sierra, Carlos Navarro y para Víctor Hugo Morales. No olviden pasar por la página de Facebook de GamerShui003, el cual es un streamer que va comenzando y necesita de nuestro apoyo. El link de su página estará en los comentarios, así que entren y denle like. Y mandenle un saludo de mi parte en sus stream. Sin más, like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Amén.